La peña gallista, oficial, comenzamos. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René Luda y la compañía del señor Silvestre Carvajal. Llegamos a ti gracias al patrocinio de laboratorios Riverla, lo mejor en medicina animal. ¿Tienes tabla? ¿Sabes? La peña gallista, oficial, oficial. ¿Es como su metáfora? La peña gallista, oficial, oficial. No quieres salir más. La peña gallista, oficial, oficial. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa número noventa y ocho de la peña gallística. Don Silver, buenas tardes. Doc, buenas tardes. René, buenas tardes. Majo, buenas tardes. Buenos tardes. José, buenas tardes. Doc, buenas tardes. Estamos aquí ya puestos. Una disculpa por la hora en la que estamos empezando. Teníamos unos problemillas ahí con el internet. Y aparte, luego les platicamos amigos, este, tuvimos ahí la verificación anual del laboratorio, cumpliendo con las normas que nos rigen las autoridades. Afortunadamente nos fue muy bien, este, en todos los, la visita al laboratorio, control de calidad, etc. Entonces. ¿Qué fue de todo el día? Todo el día, don Silver. Estuvimos aquí desde las nueve de la mañana, ocho de la mañana, pero ya, ya estamos aquí listos amigos. Este, una disculpa, una disculpa también para nuestro invitado, Julio César Vázquez Castillo, que vamos a tener una plática bien interesante con él, sobre sus aves. Él está en Jalisco, creo, don Silver. Entonces, pero ya, ya estamos puestos, listos para, para las pizzas o para las quesadillas que iba a traer aquí el buen José. Está fuera ahora. ¿Ey? Entonces. ¿Uera ahora? Estamos listos, vamos a mandar unos saludos. Ángel Herrera, saludos. Gerardo Sierra, Jesús Flores, Jorge Otis Turrisa, Iram Díaz Barriga, saludos Iram. Alberto Gándara, el Pelón, Carlos García, Manuel Padilla, Alejandro Millán, Julio César, Julio César, Julio Ceci Benítez, perdón Julio, saludos. Jesús Gogo, Fernando Vázquez este David Antonio Crespo ahorita nos manda una foto, ahorita platicamos de eso David con todo gusto, José Arcos de Quintero Hilario Álvarez, Javier Rodríguez dice don René por favor me puede decir que producto es para la coxidia, cual recomienda, gracias el coxi, el coxi perdón que es toltrasuril al 2.5%, este 2 mililitros por litro de agua durante 3 días Gerardo Sierra, saludos amigo Gerardo ya mañana arranca el Inter, llevamos 150 partidos ya colocados en la quiniela dice que organiza su servidor, ah muy bien, a ver si nos platicas como es Gerardo, Julio César Vázquez Castillo el invitado ya nos está saludando y viendo José Luis Flores Silva, saludos Jupi dice la peña gallística, don Silver saludos le dice, saludos, y a todos los seguidores también le manda un saludo, Pachis Aguilar saludos, Pachis hoy iba a estar por aquí el búfalo de veras iba a venir a traer este un pollo que le hizo favor de mandar Pachis a él y uno a mí me había mandado entonces quedó de estar ahí pero yo creo que se le olvidó al buen Rodrigo Fernando Vázquez Quintana, saludos Benjamín Landeros ya se están acabando las palomitas dice y todavía no empieza el programa Javier Amado Pérez saludos desde Puebla Juana Redondo como que nos hace falta agua porque ya se está acabando la saliva Juana Redondo Luis Macías, saludos que hace rato estuvo por acá si, vino en la tarde Luis una agüita la que sea Luis Macías Héctor Karim disculpa Héctor no te hace rato no te pude saludar pero teníamos ahí unas visitas de las autoridades que nos regulan a nosotros nos regula Zagarpa Luis Hernández saludos a toda la peña gallística desde Tennessee Gonzalo Rangel saludos pariente y un fuerte abrazo saludos Alberto Cruz saludos David Antonio Crespo Carvajal ahorita lo comentamos Jorge Ruelas C-Max Isidro Hernández usted de Omar Cambrón usted don Silver sí, a don Paco Coronas don Paco un saludo al pastor Gerardo Alonso Ramírez de la Casa de Avivamiento que siempre saludo al señor Gustavo Sánchez de Guess Farm un saludo Pablo Padilla Chuy Ruiz gracias por las botanas mi buen Chuy y al rato te llamo porque vas a vender vas a vender algunas otras ahí a Beto Prandini a Chuy López al niño Brian a su papá y a su familia a Moni a Hugo Isabelita a Meli a Pachis que no los saludo y a su mami al Capi Davalos Capi a Luis Macías otro saludo Felipe y Chóforo un saludo a su compadre Nacho al Maestrín a Julio Pulido de Grizzly Farm a Beto Juez de la empresa Ramos Doc a Toño Ramos a su hijo vamos a estar con ellos tiene su evento en Santa Rosa Huastepec este sábado ahí vamos a estar al señor José Zárate a la señora Rubí Bronca y a su esposo ya tenemos ya se comunican con ustedes si ya este le hablé a Julio para lo de las navajas ya les recomendé que navajas y voy a hablar con Chuy para unas botanas para mandárselas para que a ver si ellos se comunican si quieren algún consejo sobre para unos gallos así les creo que botana y que navaja exacto y este les voy a mandar una les voy a regalar una botana a ver si se acomodan ahora si ya veo si al señor Ángel Posadas Cepela de Valle de Bravo es empresario tenemos que estar ahí día 3 si Dios quiere si Doc muy bien al profe Isabel Lissondo ah si si que ya pasó su cumpleaños Armando López a Francisco Ichuy este a Andrade de Tijuana se acuerdan a los amigos a Lupe Moya a Marcelino Millán a su compadre tantas gentes que podemos saludar a todos los que escuchan la y ven la peña gallística Doc claro que si este David Antonio Crespo nos manda a ver triple crow derby creo que es hoy lo empezaron a publicar creo que ahorita perdón nos mandó esta foto ¿en dónde va a ser? no sé ahorita que se nos comenta David el derby triple creo que se llama triple porque va a ser de graph de navaja de pulgada y de otra este no sé cuál cuál otra a ver si nos dices este David este Vic estaban ahí este publicando ¿el doctor David? no David y Walter David y Walter Cayo Santa Cruz saludos que si va a asistir al Inter Víctor Padilla saludos Isaac Aparicio Víctor está ahí con los productos Jessy Gallodero Padilla saludos Jessy saludos mando un saludo Don Silver Carlos Rodroa desde Iguala Luis Ramiro Terán que estuvo con nosotros el fin de semana el fin de semana el sábado acá en Galeana Don Silver ¿no fue su hijo? el hijo estuvo con nosotros y el papá el papá no pudo estar pero estuvo acá con su esposa el amigo Ramiro la agradable visita de él Alfredo Vázquez Humberto Casares Miguel Charqui Francisco González Vélez Cuauhtémoc Román Agustín Mendoza Mauricio Olvera Carlos Hernández René Magaña Candelario Cárdenas desde San José California y Granjita El Coyote de Sinaloa Alfredo ¿cómo estás? ABR Farm Rancho Cabañas César Garza Tijerina saludos desde Monclova Coahuila Granja Los Gatitos Cristian Núñez desde el DF Mísquic de Mísquic aunque aquí dice DF ¿es DF? sí es que es por Xochimilco sí, arriba de Xochimilco Jorge Ruelas a mi sobrino Javier Mercado también Javiercito un saludo está en Cuautla Jesús Alberto Ramírez Martín Morales Gallos Finos desde Oregon el buen el buen Fede saludos Fede Pepe Herrera este José Alberto Morales García Enrique Miranda saludos Enrique Enrique en las Alondras Enrique a ver si te das una vuelta acá a saludarnos José Alfonso José Alfredo este Fernando Díaz Llamas David Muriño Rubí Bronca Montaño le mando un saludo don Silber saludos ya se conectó Germán Jiménez saludos Germán el médico Germán estuvo muy interesante la plática el otro día con él Martín Gustavo Echeverría nos mandó este don Silber vamos ahorita pusimos el aminoproteín no tuvimos tiempo hoy le digo discúlpenme este Gustavo Sánchez este mire don Silber un comentario bien agradable ahorita les mando te mando las fotos René para que las pongas dice buenas tardes médico empezamos con el pie derecho 1400 huevos a la incubadora hacia gracias a la aminoproteín y a las vitaminas que utiliza se dejaron poner las gallinas es un récord nunca había pasado de 800 huevos al inicio de la temporada son los mismos corrales las mismas cantidad de gallinas aquí está mire don Silber si aquí está mira René así no ah sí ahí está ahí se ve a ver si se ve déjame enfocarlo bien sí déjame acercarlo un poquito es que traigo aquí la pila este nos mandó Gustavo ahí la verdad que nos dio gusto sí toda la producción también este el señor Proto Cruz me comentó que que nunca había tenido los resultados de empezó a usar el amino empezó a usar el aminoproteín hace como dos meses y medio o dos meses y nos dijo que nunca había visto la cantidad de producción de huevo que también hoy tenía además que va a ser fértil muy fértil salen muy fértiles entonces bueno muchas gracias Gustavo a Carmen también un saludo esa es la esposa de mi sobrino Javier y a la señora Carmen también María del Carmen Sánchez Jiménez mi esposa que está ahorita con nosotros tuvimos le digo las visitas tuvimos un día apretadón muy apretado este dice Gustavo yo creo es dio siete días seguidos el aminoproteín por supuesto no hay que quitarle el mérito también dice vitaminas electrolitos y también dio tetraciclina yo creo se vino muy rápido la postura a pesar del mal tiempo del frío entonces la verdad es que qué bueno que están teniendo buenos resultados este Luis Álvarez un saludo este discúlpame Luis ahí dice que quiere un medicamento ahí mañana lo vemos con con Juve con el médico Juve que estuvo hace rato también con nosotros aquí ya subió para Guadalajara ya subió para Guadalajara con Mario con Mario Reyes van a estar allá con grandes sorpresas se llevaron las gallinas va a estar interesante ahí bueno pues este Gabriel Lazo de la Vega Reinaldo Castillo saludos Gabriel saludos Reinaldo Martín Gustavo Echeverría Germán Jiménez Jalisco Gallístico saludos amigo pues este deja ver cómo ando de pila ya tenemos aquí suficiente para contactarnos no sé si tengan algo que comentar o nos contactamos con con este con Julio César Vázquez Castillo pues nada más saludos para para el señor Panchito Guizárraga para su hermano Jerry para todas las personas que hemos tenido de invitados antes los saludábamos pues uno por uno pero ahora son tantos que ya sí no nos da tiempo pero saludos para ellos y muchas gracias también por el tiempo que le han dedicado aquí a la peña te mando un saludo ahí Panchito ya se conectó René sí sí saludos para él Panchito un saludo un saludo para Raúl Morales Raúl también Víctor Indurreta Elizondo partido El Trébol de Texas Nuevo Laredo Tamaulipas de Víctor Indurreta saludos Reinaldo Castillo saludos nos manda desde Oklahoma saludos este Fernando Calvo desde Guerrero Raúl Morales hola señores buena tarde un abrazo Sergio Fuentes desde Atlanta pues tú me dices René ya para que me digas aquí está listo ya estamos listos desde Tixla Don Silver Tixla Tixla Guerrero vamos a conectar esta ahí hay muchos buenos amigos en Tixla al contador de Tixla un saludo también hay muchos muchos amigos si digo uno me voy a faltar a muchos oye Don Silver y ahí a la señora Rubí como que se recomienda para los gallos asíles qué tipo de navaja ellos están usando dos tres y cuatro líneas un poquito rectas en cuarto redondo siempre se jugaba cuando se jugaba cuarto redondo había como en todas las navajas de todas las formas y la que más funcionaba era la muy recta cuando es cuarto redondo ahora ellos tienen algo de asil entonces hay que meter botana no alta botanas no muy altas y bien escuadradas nada más muy bien y lo que le decía yo a su esposo que cuide mucho las ahorcadas yo quería hacerles un video cómo se los haremos para mandárselo a él y decirle mira esto paso por paso lo que debe cuidar mucho para que no se le mueva su navaja o sea que muchas veces golpean la primera vez esta vez cuadrada y se descuadra y ya son menos fuertes las heridas entonces vamos a evitar eso diciéndoles cómo van a hacer las ahorcadas para este les voy a mandar regalar una botana a ver que les funcione para eso que la prueben y vamos a hablarle a Chuy para que le venda unas dos botanas muy bonitas botanas Chuy muchas gracias usé una el sábado con gallos caidones buenas botanas están muy bien hechas Chuy felicidades bien hechas bien ortopédicas de buen material o sea buenas botanas me gustaron y algo de eso para que se ponga la señora Rubí de acuerdo su esposo de acuerdo con Chuy para ver dónde se las manda dónde él está en Puerto Vallarta Chuy está en Puerto Vallarta pero le voy a hablar a Chuy para que a la señora Rubí o a su esposo para que se contacten ya con él yo antes le voy a hablar a Julio ya le mandé a hacer las navajas señora Rubí ya le dije que se las fuera tratando y lo que les puede funcionar más hay que son muchos detallitos que cuentan mucho para que corten mejor los animales sobre todo los asiles siempre acuérdense de que hay que usar la botana no muy alta es mejor todos piensan que la botanota no es muy buena pero no es mejor más baja así forzan menos el gallo sí y ellos de por sí la navaja la están mandando tres y cuatro líneas doc más grande así la juegan allá y no hay cambio entonces tiene que ser navaja con otro con otro tempe muy especial para no tener que estar cambiando no tener el pendiente puede perder una pelea porque no trae navaja como con el gafo que no se cambia bueno buenas tardes buenas tardes hola julio como estás buenas tardes muy bien doctor ustedes como están bien aquí primeramente julio este una disculpa por empezar tarde si no no hay problema si estaba checando que tenían problemas por ahí no hay problema una disculpa perdón a ti y a todo el público que empezamos hoy un poco tarde pero bueno ya estamos aquí este primeramente este agradecerte también este que nos hayas permitido estar contigo a nosotros y a todo el público que sigue a la peña gallística si no pues muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta estamos para servirles tratar de proporcionar algo más a lo que es esto de la crianza y todas las personas que estamos este conformando y participando en lo que es el gallo de pelea que bueno que todo el mundo nos haga favor de compartir todas todas sus experiencias mucha gente se los va a agradecer incluyéndonos a nosotros porque hay cosas que aprender cosas que les dicen que ya han funcionado y pueden seguir funcionando todo es probar 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 por eso la gallística va subiendo mucho ya la tecnología y todo va caminando muy recio y hay que echarles una mano a todos los que empiezan verdad claro que sí nuestros tips todos son muy buenos sí sí nunca dejamos de aprender en este ámbito la verdad este Julio donde se encuentra tu granja en qué estado de la república en Tanqueán de Escobedo San Luis Potosí aquí en la Huasteca Potosina en San Luis Potosí Tanqueán 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 San Luis Potosí estoy aquí en la Huasteca sí muy bien ahí hay toda la Huasteca se cría mucho gallo verdad sí y es muy bonito la música Huasteca a mí me encanta Julio sí es padrísima la música Huasteca sí es muy padre todo acá para San Luis Potosí la de acá de este creo que de Veracruz de Abajo de Veracruz sí ahí creo que sí sí son las tres Huastecas eran las tres Huastecas que son sí aquí es donde donde se enlazan las tres Huastecas Veracruz Veracruzana Hidalgo y Potosí exactamente la hidalguense música muy bonita un saludo al licenciado Serna le encanta la música Huasteca también claro que sí es padrísima Doc sí un saludo para RP Gallos Rubí Broncas dice que se escucha bien Gustavo Sánchez saludos Gustavo Gustavo otro saludo Omar el regalo garzón saludos Omar este Felipe Parra Marcelo Díaz Julio Benítez este Rancho Azteca Coche Aparicio Edgar Pedrosa Romero saludos a Edgar de Escapio 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 Mazo Sánchez este José García ahí Gustavo nos hizo favor de compartir unas fotos donde está no sé la vieron no sé si lo está así con el hielo sí estaba recolectando hielo para las caguamas o para las en una cascada como cascada o para las ¿cómo se llama? yo les ponía que las cervezas no llevan hielo pero nada más las cubas no sé dice René aquí no sé te da grima René City si tomas de frío este Guzmán Preciado este Diablín Peregrino saludos a todos y al Rakatán dice no sé este Rakata saludos amigos Chon Ruiz incubador a las Alondras José Ricardo Bautista Rancho Azteca este Reinaldo Ortiz dice que se le agradece la ayuda Rubí Bronca dice don Silvio que le agradece la ayuda para eso estamos Rubí y me da mucho gusto poder cooperar con tantito poderles ayudar a Rakatacruz también a Javier un saludo José Zárate saludos José desde Aguascalientes le manda un saludo don Silvio José Gómez gracias dice José Gómez buenas noches amigos alguien que me recomiende que tenga bucher Julio tú tienes bucher mire la verdad tengo poco que traje pero los brass bag bucher doctor apenas esta temporada los empecé a criar muy bien pues ahí este a ver si alguien nos comenta que el amigo quiere Aves Bucher Fede Hernández Jim Reyes Jessy César José Ortega saludos Luis García Ángel Herrera Santiago Quintero Capi Dávalos Capi un saludo aquí estamos al cien dice Julio Salgado ya que nos estamos llegamos al cien el próximo jueves martes perdón no se no se pierda en el programa también número cien estará con nosotros el señor Gustavo señor Gustavo Julio este que líneas crías crío lo que es suéder kelso hatch giros patas verdes hielo ley radio y pues mis búlicos de la casa que tengo aproximadamente veinte años criando unos búlicos dorados mucha gente no le tiene confianza a los búlicos dicen que los colores así medios exóticos no 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 este no ganan pero hay muy buenos búlicos ¿verdad? ese es un mito siendo fino el color no importa el búlico es un gallo bien ganador Felipe muy buenos ¿no? claro tiene unos gallones búlicos ¿qué tal esos búlicos este Julio? mire la verdad yo tengo veinte años criándolos más o menos todos mis búlicos son dorados no me salen prietos todos son dorados hembras y machos las características de ellos es que son muy cortadores muy inteligentes y la verdad muy finos hay gente que no les tiene confianza yo siempre les he dicho hay blancos muy finos hay búlicos muy finos hay negro muy fino yo los búlicos pues tengo años jugándolos de hecho aquí las fiestas son en marzo jugué una corrida de puros búlicos gané seis y entablé uno el que entablé con las tripas de fuera me lo ensiegan de los dos ojos y me lo habían despatado de entrada o sea mostró mucho lo que es su casta y la gente reconoció me dicen oye que búlicos tan finos la verdad nosotros no nos gusta pero están finos los tuyos aguantan mucho castigo se borró aquí tantito como que le entré una llamada si pero ya estamos bien no trae nada de corta Julio tus búlicos muy atrás no yo no yo no la verdad mire la historia de mis búlicos hace veinte años fue de un gallo del doctor Roca fue un gallo del doctor Roca que era muy ganador en sus tiempos en búlicos y gallinas que me trajeron a mi de Estados Unidos hace como veinte veintiún años yo tengo voy para treinta y siete este mes la verdad pues no recuerdo de que criador eran y yo de esas dos sangres formé mi línea que desde pollo los empecé a jugar y me gustaron mucho y los empecé a conservar a trabajarlos pero los formé de esas dos familias ese gallo búlico del que hablas de roca si traía de español si me dicen las personas que lo adquirieron que eran tíos que eran españoles algo así si si traían de español un compadre mío se los pasó si si que eran pero muy buenos Julio muy buenos muy cortadores buenos gallos si la verdad que si ese gallo lo ganaron como siete veces de aquí hasta con puro espolón era muy bueno la verdad si 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 trae muy buena procedencia Julio si los gallos muy finos y ya les vas quitando y pues los vas haciendo algo les queda de esto si claro que si y empiezas a mezclar y ya los haces a tu gusto más de más peso porque eran los originales eran un poco chiquitos no eran muy grandes de peso eran un poco chaparros chaparritos y bajos de peso la verdad los levanté un poquito y me gustan mucho son muy cortadores que bueno y si vendes de esas líneas de los búlicos mire casi todo lo estoy mandando a un cliente para Tapachula él los brinca a Guatemala la verdad casi todo lo búlico se lo lleva a él si he vendido hembras aquí en mi región pues no no me gusta venderlas porque como dice después con lo mismo te toca jugar y vámonos desgraciadamente así pasa Julio si si la verdad con tus mismas armas luego te dan muchos me dicen oye pero tienes giros muy buenos tienes amarillos y vendes pero un buen búlico no cualquiera lo tiene efectivamente no cruzas tus giros con los búlicos nunca te ha ocurrido no la verdad no lo cruzo normalmente con Kelso y con Hatch con Hatch me da muy bueno también muy poderosos y te domina el búlico si siempre sale búlico con Hatch me salen más encendidos más dorados más rojos pero todo es búlico y nunca me han salido un pata verde ni hembra ni macho que bueno correcto este un saludo para Arsenio Perdomo René Magaña dice y la peña ya está como los partidos políticos solo a la gente de renombre le responde rápido dice no 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 al contrario no René lo que se nos pasan aquí este rápido es lo que les decía se están pasando pasando por eso estamos hasta interrumpiendo a Julio aquí por estar por contestar los saludos si este dice Isra Solís bien dicho René dice no 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 este tratamos de responder Iván Sarza saludos Romero Amesquita saludos o Amesquita Amesquita este Francisco Lizárraga Panchito dice GD Oscar la mayoría de las líneas búlicas de ¿qué? Dom no traen de corta pues provienen de gallos ingleses e irlandeses aquí si muchos traen de español dice si pues el búlico es mucho de español aquí pero en realidad vienen de hay de otros de navaja limpios si 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 pero a mi me gusta de español se les da mucha clase el gallo español es bien fino este dice Sososurdo Colmenero la 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 peña dice desde Arlington Texas saludos amigo Joaquín este no le saque dice este Julio no le saque venda dice este Joaquín Antonio Alaní saludos desde Zacatecas Don Silver Ángel Herrera si saludo dice Ángel Herrera que si nos puedes platicar de tu sueder si como no mire yo estoy criando sueders pluma pegada y tengo unas familias del Cedar Creek la verdad son líneas muy buenas muy cortadoras son naves muy finas me gusta mucho los pluma pegada tengo de flying no sé de pluma pegada me aportan mucho la verdad tienen unos muy buenos cuerpos y los cruzo con McLean Hatch que tengo del amigo Gustavo Sánchez y la verdad me salen unos animalones muy buenos muy cortadores poderosos y muy castudos la verdad todo el tiempo van para adelante a buscar la pelea crees que los pluma pegadas de Jorge traerán algo de asilillo por ahí mire yo le hice esa pregunta a él este me le he comprado varias gallinas y gallos y el último semental que me envió pues me lo envió pollo verdad bien seleccionado de esos animales y le hice esa pregunta le hablé y me dice Julio no te gustó el pollo y le digo la verdad le digo tiene un cuerpazo y todo pero le veo la colita muy raboncita y le digo no trae asil ese gallo ese pollo si es un suéter limpio me dice no si Julio te lo garantizo tópalo y vas a ver es de mi lote no recuerdo si me dijo 45 yo tengo 6 7 hermanos de él en la cría y pues la verdad no me quedé con la duda lo tope y es muy bueno y lo mejor que me ha dado muy bueno verdad pero si yo le hice esa pregunta porque se le ve verdad un poco sus cuerpos y la cara si no y en las primeras fotos que sacaba Jorge en alenque de oro me acuerdo la foto se veía precioso ese gallo si si la verdad son muy bonitos muy buenos cuerpos está bueno pero los hijos ya no van a salir así van a salir con más con más fenotipo de navaja de navaja sí Ángel Herrera dice saludos desde Jujutla dice Julio Jessy César dice un conocido de Filipinas ganó el derbi de Candelaria en las Filipinas con búlicos él no él no nomás usaba el color lo sacaba un cuarto con un dieciséisavo para que le para que le daban le daban a setenta dice sí la verdad en los palenques hay gente que no los quiere verdad depende también quien los juegue porque yo aquí en la zona me ven con los búlicos y me dicen nomás se ríen y no hay dinero al contrario hasta los corredores me dicen pues órale dice pues está al revés tú das a setenta pues cómo va a ser le digo si aquel partido es grande que no le saquen si hombre si la verdad dice aquí no hay búlico pata verde dice Freddy Boloban solo en Filipinas los han podido sacar don Roberto Ramírez los enseñó tú no tienes patas verdes este Julio no no la verdad no yo lo he cruzado con Hatch con y todo hembra y macho me sale pata amarilla o pata blanca está bueno dice José Luis Flores Silva pregúntale a Julio cómo selecciona sus sementales y tus hembras mire yo normalmente me baso en una buena línea que sean líneas ganadoras cortadores que tengan buen estripe que no me gustan los animales chaparros tampoco me gustan los animales que sean muy garzones me gustan que estén proporcionados en un en un buen tamaño de piernas buenos lomos su comportamiento hay animales que se estresan muy fácilmente sus ojos rojos que sea un buen combatiente en las topas tú este más que nada si los seleccionas en base a algunas topas si 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 la verdad que si ahora si que voy seleccionando todos los pollos si quiero seleccionar por decir un suéder y tengo 10 pues voy checando primero sus características que no tengan algún defecto dedos chuecos plumas torcidas que tengan los ojos bien definidos en su color rojo encendido buenos lomos y la verdad si me agradan 3 4 de ellos pues los empiezo a topar hay veces que los he topado 2 3 días seguidos y el que sigue dominando el que pelea arriba el que se defiende ese ese es el que voy seleccionando hay animales que se estresan muy fácilmente también y bueno no me gusta porque se empiezan hasta a picar ellos la cola corretearse la cola o las alas y bunoga eso no me gusta a mi dice Sergio Fuentes este Julio si a ver si te puedes contactar con el este porque quiere preguntarte algunas cosas para Guatemala ok si claro que si se llama Sergio Fuentes ok muchas gracias no tiene teléfono este no nada mas aquí nos mando que quiere a ver si contactarse con Julio gracias dice Edu Fenix que si es mejor seleccionar un semental viniendo del palenque viéndolo en el palenque perdón o en topas que piensas Julio mire yo la verdad cuando inicié les hacía eso en un buen palenque seleccionaba un buen gallo que ganara aunque saliera muy herido pero que buscara siempre la pelea hacia adelante que demostrara su finura y casta pero he obtenido mejores resultados metiéndose mentales en línea limpios hembras y machos igual y ya uno lo va haciendo al gusto de cada quien ya sean tres sangres o dos o hibridar los a tres cuartos depende como uno les funcione y nos guste jugarlos y la verdad he obtenido mejores resultados porque en realidad agarras un gallo de un palenque y no sabes ni que trae yo pienso lo mismo Julio no sabes ni de cuantas cruzas trae que puede ser muy bueno pero puede no heredarte nada de lo que trae el si la verdad que si y aparte puedes echar pollas igualitas a un gallo de combate y te da varios fenotipos o colores y uno normalmente busca algo que salga todo parejito verdad y te da más consistente en lo que es un pollo bueno te puede dar un porcentaje mejores de pollos buenos un gallo limpio que un gallo de combate claro correcto este Alberto Cruz dice saludos amigo yo adquirí unas pollas grey hatch y un pollo hatch mclean del amigo Julio aves muy bien armadas buen cuerpo muy sanos espero tener buenos resultados saludos amigo Julio gracias saludos Alberto Cruz gracias por por tu opiniones que buenas aves Pepe Herrera dice que si puedes dar tus precios o tiene que ser por mensaje mire normalmente lo manejamos por mensaje privado para para este no meternos en ningún detalle verdad correcto más que ya sea de privacidad de facebook y detalles de esos que después nos ponen trabas muy bien pues ahí está amigo este Pepe Herrera mándale un mensaje por favor a Julio y con todo gusto este te va a contestar Cris Herrera dice señores buenas tardes disculpe tengo una duda muy importante para mí espero me puedan ayudar porque bajan el consumo de alimento algunos animalitos en la cuida no sé si le puedas ayudar Julio tú juegas si juego muy poco la verdad yo no los cuido tengo mis pastores normalmente creo no deben de bajar el consumo de alimentos debe de uno tenerlos constantemente vigilados y normalmente pues debe ser la persona la misma persona que da el desayuno comida al gallo cuando está en cuida no puede ser diferentes personas porque ya ahí entraría el gallo a estrés no sabe realmente llevar un buen control si dos tres personas le dan de comer a los gallos realmente no van a llevar un control de las aves si que gallo comió bien que gallo no comió ahora para meterlos a cuida hay que desparasitar vitaminar tener el gallo con una alimentación que es la adecuada y con la cual van a llevar la cuida de verdad no puedes cambiar los alimentos ya 21 días un mes antes del combate si exacto dice Jesse Gallodero Padilla cuando hay un gallo sobresaliente en el palenque hay que buscar los padres que hicieron ese gallo más que ese gallo claro es lo más correcto pero nadie se los va a vender Joaquín Gardeazabal dice falacias este vale saludos amigos de la peña y el entrevistado te manda un saludo aquí tarde pero seguro un poco ronco por el clima que tenemos puro hielo dice Pepe Herrera nuevamente mándale un mensaje amigo por favor a Julio dice Saúl Figueroa acá en Arkansas yo meto gallos campeones en mi gallera de los mismos míos Laper dice pero sabe la sangre que lleva entonces es lo bueno pero cuando no saben en el palenque no más porque peleó bien si los demás hermanos le pelearon mal pues lo más seguro es que peleé como los hermanos lo que den este Francisco Jonjitud Juárez dice muy buenos gallos los de Vázquez Ranch saludos gracias gracias saludos Marcelo Choco Rivera dice que si puedes comentar cómo mantener una familia y que no la echa a perder mire ya y normalmente yo lo manejo yo normalmente traigo las familias ya sea trío o para traer las líneas de cada criadero por ejemplo unos McLeans yo traje los McLeans del señor Gustavo Sánchez que son unas líneas muy buenas hice el apareamiento del trío que él me envió para sacar lo que es la semilla para nosotros hembras y machos para hacer más lotes yo tuve la oportunidad de regresarle hijas yo hago una selección de hijas las mejores hijas de ese trío y pude regresárselas al gallo también para hacer una semilla más consistente el señor Gustavo me dice que él nunca regresa hijas a padres ahora sí que yo me atreví a hacerlo por lo mismo que no están las líneas muy cerradas para hacer más semilla y hacerlos híbridos o con sanguíneos más adelante yo vendo el gallo o las gallinas y para no que no se hagan viejas va a 3, 4 años y vuelvo a traer otro semental de él para ir refrescando y yo no cerrarme mucho también las líneas la verdad no me gusta regresarlo mucho a los padres o a las madres está bien entonces pues ahí está amigo ¿quién fue el que nos preguntó? bueno ahorita dice Gallo Santa Cruz si lo tienes por ahí lo comentas que nos platique desde tu línea radio ¿qué resultados has obtenido? dice Gallo Santa Cruz yo tengo los radios los traje de dos sangres tengo de Roy Brady y de Jumper son líneas muy finas muy cortadores tienen muy buen vuelo la verdad me arrojan igual que a todos creo unos amarillos amarillos y otros un poco retintos los retintos pues juegan más abajo juegan más abajo muy poderosos y los amarillos tienen un poco más al vuelo aéreo rápidos y de hecho mucha gente me comenta que no les gustan que porque son un poco medianos de pies no son muy altos los radios normalmente pero yo los he jugado radio de Jumper con radio de Brady que prácticamente es lo mismo ¿verdad? y son muy ganadores muy cortadores la verdad muy bien este dice Martín Pérez que son muy buenos tus gallos desde Xilitla 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 Julio César Vázquez dice que son muy buenos tus gallos si muchas gracias si el se ha llevado unos animalitos para su granja Julio Salgado García nos vuelve a insistir de lo que estábamos platicando dice estoy de verdad muy desconcertado porque iba a jugar el mes que entra sus gallos los que dejaron de comer dice ¿se podrán morir? no los que le dejaron de comer en la postura nos comenta él que fue porque dio dice aquí en el programa escuché que alguien del público comentó que le daba medicamento para coccidia directo al pico un mililitro por ave y dejaron de comer ¿podrá hacer eso? pues no no sabría si mire nosotros hemos y lo hemos comentado precisamente aquí en el programa y a algunas gentes que nos hacen favor de consultar nos preguntan mucho que si pueden dar un producto para la coccidia directo al pico nosotros como laboratorio como damos la recomendación de uno a dos mililitros por litro de agua nosotros como laboratorio no podemos dar esa afirmación no podemos decir si ponlo directo precisamente por cosas que pueden pasar entonces nosotros siempre vamos a a dar la recomendación del agua de bebida pero si nos platican pastores que ellos los dan en el precuido lo dan directo al directo al pico y dicen que con muy buenos resultados que agarran muy bien carnes los gallos etcétera entonces nosotros nada más les comentamos lo que nos platica algunos pastores pero nosotros como laboratorios siempre vamos a recomendar uno a dos mililitros por litro de agua máximo por tres días hay que ver también que concentración de diodo de que marca hay unos que son más fuertes el de Bayer es más agresivo hay unos al 2.5 y hay otros al 5% entonces a lo mejor el diodo muy fuerte pues que les den mucho jitomate que les pique jitomate verdura y eso para que se limpien pero bueno ahí está entonces este si nosotros no nunca vamos a recomendar directo al pico este pero ustedes dice David García que con que cruzas tus radios los cruzo con hatch y con giro la verdad me salen muy buenos son muy cortadores la verdad los radios proporcionan mucho corte a las líneas este Cris Herrera te dice este que que opinas de regresar las nietas al abuelo me refiero a la tercera generación pero no con sanguíneo dice la verdad yo he regresado hijas hijas nietas hijas bisnietas a los gallos claro llevando una buena selección verdad de pollas y viendo el resultado que va arrojando en cada generación porque hay líneas que si lo resisten y hay líneas que ya te empiezas a arrojar dedos chuecos o las pollas se estresan muchas empiezan a comer la pluma y depende verdad depende en que generación me agrade más y si lo he hecho la verdad he regresado hijas hijas nietas y hijas bisnietas pero en cada familia te arroja un resultado muy diferente hay animales que en la primera generación te da mejor que en la segunda y hay otros que en la segunda generación te da mejor que en la primera tienes que ir viendo y buscando más que nada definir cuáles son las cualidades que uno está buscando en cada familia verdad si 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 dice Juan Ramírez este antes que nada saludos a todos los de la mesa y al público una pregunta para don Silver a qué se debe tengo un gallo que siempre está con ansias de hambre aún que le haya dado de comer ya hay gallos que son glotones doc y este pues hay que darle más verdura normalmente si lo tienes en postura en lugar verlo primero si no si está flaco porque podría ser que fuera porque esté flaco y acuérdense que hay que verle en la parte de atrás en la cloaca no en la pechuga verlo que no esté que no esté flaco si está flaco es por eso y si no pues hay gallos que son muy glotones y este y picarle más verdura adicionales verdura al alimento y para que se les quite la la ansiedad esa de comer y también hay que ver el peso del gallo si lo compara con gallos chicos y comen la misma cantidad que el otro se va a quedar con hambre el grande doc va también de acuerdo al animal la comida está bien Alfredo Navarro dice Carlos Costa dijo un día que si algún gallo dejaba de comer en cuida nunca de los nunca se forzara esa ave a comer él solo iba a agarrar su apetito si 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 quitándole la comida se la dejan ahí que la esté jugando se acostumbran y es malo no se la comió quitársela y yo no creo que dure más de 5 días sin comer si si lo malo es cuando ya están en postura doc por eso se hace todo en prepostura lo del medicamento y todo se medican antes de la postura en la prepostura para evitarse todo esto ya para jugar ya no se debe hacer tanto eso muy bien Naikor Echeverría dice que con que cruzas los macklines de Gustavo y en que porcentaje mire los cruzo con sueder con con hatch los hatch los cruzo con sueder con grace y con radio la verdad me salen muy bien ese rato les comentaba que mi radio los cruzaba con los hatch y pues son muy buenos la verdad me gustan mucho con los sueder muy bien este Noel Rodríguez saludos Noel Juárez Benjamín si dejan de comer es porque a veces les dan mucho trabajo y no los rehidratan bien este es otra de las causas doc si este Martín Morales José Morales Jorge Ruelas dice metí mis gallinas a reproducción desparasitadas externa y internamente vitaminadas y comen a libre acceso pero están muy livianas después de un mes de estar poniendo es normal cambio de alimento o que puedo hacer no la gallina si se la deja libre acceso va a tomar su comida lo normal lo que necesita doc si están bien desparasitadas no hay problema dice David García que prefiere si tuviera que escoger en las dos cruzas de radio dejar la cruza con giro o con hatch la verdad con hatch me funciona mejor me gusta más un poco más espigados todavía saludos a todos los de la peña dice Arturo Rubí para don Silver si viene a Coatepec nos daría gusto recibirlo como se merece atentamente Pepe Rubí si voy a creo que vamos a ir cae el domingo y el domingo tengo compromiso a ver si es posible pero yo les aviso porque si debo ir les dije a los chóforos que los acompañaba voy a ver que maromas hago gracias Rubí Gallera Medina saludos José Luis Flores Silva al amigo Julio dado que tiene sus líneas bases será posible que nos comente la forma en que realiza la conservación de esas líneas pensando en realizar solo una vez la inversión o que recomienda si la verdad este les comentaba yo la verdad selecciono de los tríos lotes de pollas verdad y algunos pollos que son de cría si no quieres regresar y no estar comprando cada rato animales pues claro con un trío tienes que volver a traer algo para conservar la familia podrías utilizar ya lo que es sobrinas a los tíos pollas a los tíos cruzar ya hijas de otros pollos verdad para no cerrarte mucho si no quieres estar regresando al papá o a las mamás los pollos ya podrías echarle sobrinas a cada gallo pero tendrías que dejar varios lotes no podrías dejar uno o dos dos gallos de la familia tendrías que dejar seis, siete hacer varios corrales para no cerrarte mucho ajá ajá está bueno estoy leyendo disculpen amigos ahí George Bull dice saludos desde Miscuac a ver Saúl Figueroa a ver si lo entiendes Víctor de los Reyes saludos Cris Herrera agradece lo que los comentarios que le dan de lo de la baja del consumo están leyendo Julio si aquí no le entiendes quería contestar aquí dice Saúl Figueroa bueno según lo que yo entiendo dice yo no he vacunado ningún gallo no me ha pegado ninguna enfermedad en más de cuatro años quiero mandar unos a Michoacán que haré para prevenir vacunarlos lo correcto es vacunarlos sobre todo que él tiene su granja que no mete animales pero ya yendo a un lugar donde si están vacunados mejor que los vacune y lo que comentaba el médico Germán el otro día que dijo que qué prefieren tener el virus vacunal que ya está controlado que está atenuado o tener un virus de campo no el de campo es muy peligroso este ahí amigo en base a lo que a las experiencias del doctor Germán Germán Jiménez él comentó eso en el programa anterior yo siempre doc les recomiendo cuando se llama animal de mi granja vacunen contra todo lo que vacunan ustedes en su granja si así debe de ser la verdad coincido yo con don silvestre la verdad cada área tiene sus diferentes vacunas cada quien tiene que poner las vacunas que en su área ha puesto está poniendo en cada granja la verdad exactamente es lo más correcto para no meterse en problemas si la verdad nosotros por decir yo vacuno aquí por decir triple aviar hasta con coriza y todo pero si mando animales a otra área y ellos vacunan con neocastle o algunos otro tipo de vacunas siempre se recomienda que ellos pongan las vacunas que siempre han estado utilizando en su granja verdad para que no haya ningún problema está bueno este Saúl Ostoa dice que nos platiques otra vez de tus búlicos mis búlicos yo creo que llegó un poco tarde el programa yo creo que no escuchó pero no es malo pero platícale platícale porque hay que darle gusto a los invitados digo al público porque si no nos dicen que no les hacemos caso no adelante adelante si mis búlicos los formé de dos sangres verdad muy diferentes unas pollas que me trajeron de regalo de Estados Unidos que no recuerdo yo la verdad de que criadero ni nada de hecho yo no las quería estaba muy chavo y me las trajo un primo y en ese entonces este me habló y me dice oye primo te traigo este regalo este yo le dije oye le digo por qué no me trajiste giras o amarillas no es que mira el nombre pinche búlicas corrientes le dije con el perdón de las palabras porque pues nadie vea casi nadie les tiene confianza me dice no la verdad el criadero donde las traigo me lo recomendó que es de lo mejor que tiene y pues bueno me las traje para mi casa para mi granja y después tuve la sangre esta que les comentaba del gallo del doctor roca que ese gallo lo ganaron siete veces este y me lo me lo pasaron a mi me lo regaló también un tío que él obtuvo y hice el apareamiento entre ellas entre esas dos sangres y empecé a jugar la verdad jugué un derbi aquí en la feria con unos primos que ellos quisieron poner el dinero y pollos de nueve meses demostrando mucho la verdad unos ganando limpiecitos y desde ahí ya les tomé mucho aprecio la verdad pero al principio pues no igual que todos no los quería las gallinas son feitas son como azulosas como cenizas así raras si 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 la verdad y pues el color del gallo yo también en ese entonces pues no les tenía confianza la idea de uno era un gallo giro un gallo amarillo ah bueno dice Omar Castillo ya llegaron las pizzas ya está pitando el repartidor dice este que opinas de los asiles pregunta el público pues la verdad no estoy en contra de ellos yo no los trabajo la verdad yo no tengo nada nada he metido de asil a mi me gusta mucho el gallo pulgadero el gallo fino me gusta mucho el gallo fino de casta este ya hay que el asil es muy difícil la verdad hay que saberlo trabajar también buscarle sus cualidades y en que forma trabaja mejor si en tres cuartos cinco octavos y pues no la verdad yo no tengo nada en contra del asil pero si me voy más al gallo fino me gusta mucho el gallo fino que va hacia adelante y que va a buscar la pelea el asil también es muy fino Julio yo opino que pienso que también es muy fino tiene otras características que además le dan muchas cosas buenas a los gallos salud y fuerza y cuerpo y muchas cosas sabiendo como dices tú sabiéndolos usar si si claro hay que saberles hallar hay de todo hay asiles muy finos hay asiles que que les falta verdad y creo se me hace un poco difícil y no tanto en que no les tenga una confianza pero también no me quiero enfrascar con muchas líneas muchos me preguntan oye ¿crias Prietos? no, no creo Prietos oye ¿crias Ronheads? no, no creo Ronheads o sea no me quiero si con seis líneas a lo mejor batallamos bastante ya meterme con con muchas pues sería muy complicado ¿verdad? o ofrecer la calidad que en verdad el cliente necesite exacto nos preguntaban aquí que si era bueno el vinagre de manzana o el de general si el vinagre lo que hace es que como cambia el pH del intestino este lo acidifica entonces las bacterias benéficas crecen mejor en un pH ácido este y las malas trabajan mejor el pH alto alcalino antiguamente lo usaban hasta para el el gusanito barrenador de la pluma el de mandana aspersarlo así ponerlo bañar el animal y se da un buen resultado cuando no había tanto medicamento bueno si 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 saúl dice que ve el programa en youtube un saludo dice a la mesa se puede sacar pollos teniendo unas tres gallinas en corrales separados y echarle el semental unos dos días a cada una claro individualizar es eso si perdón no escuché que si recomiendas este aquí el público preguntaba que si recomiendan tener este tres gallinas en corral individual con un solo gallo y estarlo cambiando pues si la verdad que si es es muy buena este forma de criar para obtener mejores resultados y realmente darse cuenta cual es gallina esta dando mejores animales con ese gallo y sacarle más más provecho si si Jorge Vázquez dice saludos para San Miguel el Alto Jalisco quien tiene Kelsos pintos buenos dicen híjole no se quien tienen a votar muchos cuando hay familias que consanguineándolas votan a lo pinto el Kelso el Albany también de ahí salen los Brassback muchas también hay Brassback este pues tus Kelso este Julio platícanos de los Kelsos si tengo manejo unas líneas de Kelso Patablanca que son retintos retintos Crestasierra Patablanca guías blancas ellos normalmente son los que más cruzo con los Bullicos ya que son muy inteligentes cortadores y la verdad me ha salido muy bueno el Bullico con él los Hatch también con esa línea es muy buena este tengo tengo unos amarillos que son Lemon Kelso esos son de Manuel Masa tengo años con ellos y es una línea muy ganadora de hecho tienen unos cuerpos muy poderosos muy fuertes este pues por ahí también presiento que ellos le meten mucho lo que es la silla sus líneas los trabajan a una forma y la verdad pues si se les alcanza a notar un poco en lo que es la cara arrugada y el poder que tienen de piernas tienen piernas anchas y la verdad son animales muy buenos muy finos que he estado jugando en derbis pues muy buenos verdad y con Yellow Lake Hatch me da muy bueno dicen que si no tienen los Autonaut si tengo los Kelso 20 mil amarillos esos los agarré de Sleek Lizard son animales muy finos también muy finos muy muy cortadores la verdad ah bueno dice Víctor Hugo Sotelo compadre Eduardo Valver Valdés ya está el programa déjate de rascar los pies ya lo quemó ahí ya lo balconeó este espérame tantito aquí andamos este dice que si conocen las vitaminas gallo min no si tú las conozcas julio no la verdad no son buenas yo no no me consta pero he oído buenos comentarios de ellos creo que las hacen en estados unidos mucha gente las importan de allá dicen dicen que son buenos gallo gallo min se llaman si creo que si son buenos dice el amigo Luis Pablo Castro dice que él diría el comentario que hicieron de pasar el gallo él dice que él recomendaría un día con uno un día con otro y otro día con otro es mejor porque son tres seis días tres días y del otro modo serían seis cinco seis días dice este vale ya contestaron varios de los gelsos pintos ahí que hay varias gentes dice Omar Castillo no hay muchos mejores solo hay uno y es mexicano don Gustavo Sánchez no sé si fue respuesta a algo este Luis Pablo Castro dice saludos don Silver un gallero con mucha experiencia y muy fina persona gracias amigo un saludo este tus tus giros este que que tipo de giro tienes tengo puro pata verde tengo los regular grays tengo de R y R de Gary Richardson tengo del señor Manolo Torres son los que yo estoy manejando en este momento por ahí hace rato ahorita que comentas de Manolo Torres hace rato preguntaron don Silver varias veces que si usted este sabe que tal salen los asiles de Manolo Torres no no tengo no tengo idea si varias veces preguntaron pues ha estado ha estado jugando muchos en los inter él lo cruza mucho con Kelso y con Giro y creo es como todo algunos ganan y otros y otros pierden este gallos JN te pregunta Julio un gallo con sanguíneo que salió chaparro puede entrar para sacar crías con una gallina de la misma línea pero diferente creador pues a mi la verdad no me gusta el gallo chaparro la verdad pues no sería solamente que la gallina estuviera un poco espigada para poder balancear eso y no obtener gallos muy chaparritos y que y que en verdad el gallo sea muy bueno para poderlo meter nada más tienes del tipo de regular grey si nada más crío regular greys y ese con que lo cruzas con kelso con hatch con radio con que te gusta más con kelso la verdad me gusta mucho los giros patas amarillas y pues tengo en mente el proyecto de los de los de R y R de Gary Richardson que que él me recomendaba mucho que que él utiliza mucho las pollas por decir en media sangre giras por ejemplo me dice yo lo giro lo cruzo con kelso y ya esas giras kelso les aviento un radio o inverso dice a las a un giro le aviento radios y las giras radio les aviento un kelso y es lo más ganador Julio me dice en tres sangres yo tengo líneas de él ya traje los doctor Robinson traje los giros y si Dios quiere quiero traer los radio también y estoy trabajando en eso que él me dice son líneas muy finas la verdad si eso que comentas si mucha gente lo hace con buenos resultados si la verdad si dan muy buen resultado cada línea tiene diferente hay líneas que en media sangre funcionan muy bien y él me hacía ese comentario porque claro yo le pregunté que cuáles que cómo jugaba esos giros patas amarillas que eran muy buenos y ganadores y esa fue la respuesta de él dice el neto ramírez que qué recomiendas para una gallina regular gray pues primero que nada tendríamos que conocer la familia de regular gray a la que él se refiere y saber las cualidades de esa familia para poder saber qué gallo meterle y saber qué cualidades quiere el cliente por decir si a él le gustan los giros patas verdes pues yo no le puedo decir échale un suéder échale un kelso depende qué es lo que busque cada quien cada criador si quiere sacar un giro patas amarillas pues ya buscarías tú la cualidad de un suéder de un de un kelso de un ronjet depende qué qué cualidades son las que te agraden en un combate hay gente que le gusta hay gente que le gusta un gallo muy rebatidor hay gente que le gusta un gallo inteligente y que y que meta los pies tus hatches de dónde vienen tengo hatches de mclean de gustavo sánchez y los doctor robinson de gary richardson buenas familias si la verdad son son muy buenos muy finos la verdad y se ligan muy bien los de gustavo ya tengo varios años trabajando los de r y r tengo un poco con ellos pero pues se les ve lo fino y la casta que traen y todo lo que lo que van a ir aportando si son muy buenos los gallos de gary son muy buenos este sergio cerati dice que si le podemos vender vacuna de laringotraqueitis este nosotros no la producimos amigo pero se las podemos conseguir o les podemos decir donde la pueden comprar este mándenos un mensaje por favor y este con todo gusto les damos la información dice David García yo he visto varios he visto varios de yo creo que gallos de don Manolo Torres perdiendo últimamente no se si sea mala racha o no esté a la altura de los demás creadores de primera división que piensan ustedes pregunta Julio pues la verdad ahora si que que mucha gente me lo ha dicho también cuando viene la gallera o algo y mucha gente ha dicho oye pues es que los de Manolo casi no han ganado o esto me dicen que con coelos cruzo la verdad yo tuve sangre eskelso de don Manolo y los giros que son patas verdes cresta sierra los crucé entre ellos y no me gustaron los pollos a mi en lo particular eran un poco locos broncos y tenías que dejarlos uno o dos cambios de pluma para que para que fueran muy buenos de pollos no topaban muy bien y los empecé a cruzar con otra familia de Kelsos que no fuera nada de don Manolo y la verdad me dan muy buenos pollos a mi he ganado muchos animales de esa cruz yo de Manolo nada más tengo los giros patas verdes ya pero a mi si me han funcionado si y lo que platicamos también en programas anteriores que el nivel está tan fuerte que es difícil repetir un triunfo no si la verdad que si y también consiste mucho en una buena postura y el punteo porque ya la verdad donde donde quiera jugar uno está muy duro el nivel está muy competitivo si el nivel es muy fuerte está difícil repetir y eso RP Gallos dice R y R es lo mismo que Kerry pues mire R y R si si son los mismos que Kerry y Gary pues son medios hermanos nada más que Kerry es el que está jugando y Gary Richardson pues no no sé si se independizaron y eso pero son medios hermanos y Gary es el que ha criado toda la vida de hecho tengo entendido que él ayudaba mucho a Jumper y a Roy Brady a seleccionar sus lotes está bien este dice que si no sabes Alejandro Payán dice que que si no sabes cuáles son las mejores líneas de Don Gustavo Sánchez pues para mí se me hace que que todas Don Gustavo la verdad está criando animales de mucha calidad tiene tiene muy muy finos muy definidas sus líneas la verdad a mí me agradan mucho sus kelsos sus kelsos pata blanca sus hats sus radios este que la verdad es muy difícil la gente que me ha hablado hoy y me dice y tú como lo hiciste para obtener de Don Gustavo a veces le hablamos y me dice háblame para el otro mes y luego vuélveme a hablar y no he podido la verdad me tocó la suerte y si si he traído animales de él se pone sus moños Don Gustavo no fíjate que no me comentaba Gustavo que este no no es eso estamos bromeando lo que pasa es que dice que pues son tantas las este las llamadas que tiene que en muchas ocasiones prefiere bueno le vende a la gente que llega ahí de repente porque hacen pues todo el esfuerzo por ir hasta allá y cosas así no entonces como tiene como tiene tanta demanda de sus aves pues le da pena que ya llegaron hasta allá hicieron el gasto de hospedaje y no venderles no entonces él dice que precisamente que por eso por eso no agarra dinero con anticipación no porque si no quedaría todavía peor quedaría mal por tanto compromiso que tiene entonces dice no la verdad me apena mucho este no poderles responder a mucha gente hay veces por la carga de trabajo no puedo responder inmediatamente y la otra que pues se acaba si y entonces este la verdad como dices tuviste la buena fortuna de poder adquirir eso si la verdad que si y son animales de mucha calidad la verdad dice Raúl Jiménez los Kelso de Johnny Jumper y los radio de él también son muy buenas líneas siempre ganadoras de Jumper son muy cortadores si si dice José Gómez yo crucé los K de Manolo con Hacks y salen muy buenos dice Granja Los Pérez que con que te resulta mejor radio con Matín o radio con Giro con McLean con los Hacks McLean me funcionan mejor la verdad con McLean hembra o macho el 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 radio normalmente he hecho gallinas radio con gallo Hacks e igual los sueder aviento gallo Hacks con gallinas sueder y salen muy buenos la verdad me funcionan muy bien y muy bonitos también a limonados amarillos dice Marco Juárez durante la postura cuál sería la porción ideal de alimento pues eso ya depende a cada pastor el tipo de trabajo que den y el peso de cada gallo lo que comentábamos hace un rato hay gallo 2 kilos y hay un gallo 2 580 y el gallo 2 500 va a necesitar un poco más de comida porque llevan el mismo tipo de trabajo todos los gallos ya ese es llevar un control el pastor de la alimentación y que gallo va necesitando un poquito más y a que gallito le va a ir retirando un poquito sin castigarlo también saludos para José Luis Bernabé Rubén Darío dice donde se ubica la gallera del entrevistado San Luis Potosí nos decías Tanqui Andes Cobedo San Luis Potosí aquí en la Huasteca Luis Ruiz dice saludos a mi buen amigo Julio Vásquez pregúntele por sus secretos búlicos dice muchas gracias saludos amigo te manda un saludo Omar Erasmo González dice saludos a todos desde Monterrey Nuevo León ejidal ejidal reyes dice qué línea de yellow yellow leg manejas mire yo esos yellow ley los agarré de Rafa Vásquez de Vásquez Ranch de Mission Texas son los yellow ley que tengo de él conservando ya hace unos años y me han funcionado muy bien la verdad con el kelso masa me salen muy buenos animales cuál prefieres suéder o yellow leg pues la verdad los dos me gustan mucho me han aportado cada uno en su cruz al suéder con los hatch muy buenos me encantan la verdad y los yellow ley con los kelso de hecho he tenido varios que los he ganado tres cuatro veces una participación tengo en el inter de Pachuca 2017 llevé dos yellow lake el sol los dos los gano y la verdad ahí el nivel está muy duro un gallo de ellos desalado totalmente quebrado el ala tuerto me tocó un gallo medio asilado parece que contra el durazno y así le gano la pelea en el cuadro son gallos muy finos nunca dejan de pelear la verdad muy bien entonces ya has participado en el inter una vez en pachuca 2017 en mayo si no vas ahora a guadalajara por el momento no ahorita no vamos a tratar de prepararnos y echarle ganas para volver a participar pero un poco más preparado verdad está bien jose avilés pregunta que si has usado o alguien ha usado la gallina radio con gallo ram jeff es buena cruza si es buena cruza si está bueno este julio platícale al público por qué confiar en tus líneas y en ti por qué este por qué confiar en eso platícale al público por favor mire pues más que nada yo no oculto nada verdad todo el tiempo a la persona que me solicita información se las doy claro en su tiempo verdad mi número siempre se los doy mi número celular siempre les manejo soy una persona responsable confiable me gusta todo la transparencia ser muy honesto por mí por mi familia tengo un niño de 6 años que va para 6 años mi esposa que es maestra y somos gente de familia de paz de tranquilidad que todo el tiempo hemos estado trabajando mis líneas pues más que nada yo esto desde chiquito me gusta mucho empezaba con los mentados quiquiriquis o curritos me gusta mucho el animal me gustan los gallos finos me gusta criar fino la verdad no me gusta criar de cualquier lugar cualquiera sangres me gusta invertirle en eso que es lo que me gusta me encanta yo todo el día ando con los pollos con los gallos con las gallinas y todo la verdad es mi pasión los gallos y me gusta ofrecer animales de calidad porque porque si no me gustaría que a mi me hicieran lo mismo invertir un dinero y que me mandaran cualquier animal porque me sentiría mal o trataría de reclamarle y la verdad me gusta ser y que la gente no solamente sea mis clientes que sean amigos tengo clientes de años por decir el señor de Guatemala que hasta ha venido aquí a su casa también y confíen en mi le he mandado animales y me ha quedado de ver una fuerte cantidad y me la deposita él también es una persona de fiar claro eso no lo podemos hacer con cualquiera porque muchos están en eso tratando de estafar pero si la verdad yo y son bienvenidos el que guste pueden venir a la granja y nos ponemos de acuerdo y van a ver lo que en verdad yo les estoy diciendo si eso comentas es muy importante porque hay mucha gente que hace que está empezando y que hace mucho el esfuerzo por juntar su dinero y ir a comprar algo que le deje bueno si que en verdad les funcione y no mandar desecho muchos clientes me han hablado y me dicen y la verdad me van a seleccionar y mandar buenos animales porque le compre a Julano me mando puros capotes o me mando dedos chuecos plumas torcidas y bueno le digo denme la confianza y van a ver y si gustan venir a la gallera igual lo que yo ofrezco es lo que van a encontrar aquí como te preguntan como te localizan en facebook como apareces aparezco Julio César Vázquez Castillo o página Vázquez Ranch muy bien Luis Ruiz dice es muy buen amigo muy sincero buena persona y cría aves de gran calidad sus giros sus amarillos son de excelente calidad muchas gracias amigo Luis Ruiz tú también crías aves de mucha calidad gracias este Chávez JC dice los Yellow Leg no es Hacks en pata amarilla como su nombre lo dice en inglés supuestamente si no si dice Víctor Villalpando saludos desde Stockton California Severo Vieira que tal Severo un saludote dice Benjamín Landero es una pregunta para los tres que diferencias hay entre los Hacks de Larry Romero y los Hacks de Gustavo Sánchez no se sepan yo no se no se si alguien este sepa de ustedes don Silver no no se si no no se amigo son Hacks pero muchas veces son de alguna procedencia que lo que venían por ejemplo de Harold Brown o de Creadores Viejos yo no se que este manejando este Larry pero Larry los Hacks los tiene desde hace muchos muchos años ¿cuántas líneas de de suéder manejas dice el amigo Javier Mendoza? la batería se está agotando ¿escuchaste Julio? no no se había que cuantas líneas de suéder manejas dice el amigo Javier Mendoza tengo dos familias de suéder los Pluma Pegada y unos suéder que tengo de Seda Creek ajá si yo creo que el amigo este no no estaba desde el principio del programa por eso nos pregunta dice Ernesto Lagunes saludos desde Chalco Estado de México ¿qué tal digan los gallos Kelso con las gallinas Claret? pues la verdad es una muy buena cruza igual vuelvo a los mismos cada quien debemos ir conociendo las cualidades de cada línea para hacer los apareamientos pero el Kelso normalmente es una línea que liga muy bien con Hatch con Kelso con Giro y lo Claren pues es una línea muy cortadora VasquezJR Eduardo dice ya estamos aquí tarde pero aquí está te mando un saludo René saludos este saludos César Garza Tijerina ¿qué líneas de Slick Lizard manejas? los Kelso 20 mil tengo de ellos que son amarillos perdón perdón dime Julio son amarillos pies amarillos espigados largos tienen mucho vuelo son gallos muy finos la verdad este Rogelio Martínez buenas tardes a la peña y que los presos de las pollas radio dice Julio que por mensaje ¿verdad Julio? si por favor para para darles mejor atención y darles toda la información completa si este ¿qué cantidad de pollos este sacas de te nacen? normalmente es de 800 750 800 pollos más o menos crío por temporada si mucha gente me dice que crío más le digo pero normalmente me gusta conservar lo que es la calidad de los animales no me gusta nada más sacar por sacar tratar de conservar una calidad y una buena alimentación atención a lo que uno más o menos va adecuándose las instalaciones también si ¿crees que el espacio es muy importante? si más para la crianza del pollito que necesita mucho mucho espacio áreas verdes sombrosas y claro una buena alimentación alimentos muy 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 buenos de calidad vitaminados ¿qué alimento usas Julio? mire yo para el pollito uso de Tom Nutrition el Baby Chick lo doy un mes después doy el de la misma marca de Tom Nutrition doy el Camfer 20 ese lo doy otro mes y medio muchos me dicen que es un alimento muy caro pero la verdad funciona muy bien el pollito casi no se enferma tiene un crecimiento muy rápido desarrollado su pluma el Baby está muy vitaminado y ya trae la vacuna para la coriza trae coxidiostatos después ya doy la entrepelea purina después de dos meses empiezo a revolver lo que es el Camfer 20 con entrepelea purina yo doy purina que es el alimento que más me ha funcionado aquí en mi zona lo que es en pellet y llegando a ocho meses ya doy un pellet de mantenimiento que es grano con pellet para los pollos hoy este contigo ya van dos personas que me dicen que ese alimento es muy bueno el de Camfer si la verdad de Tom Nutrition es un poco caro verdad pero es muy bueno la verdad nos funciona muy bien si este ese que dice que trae que lleva el nombre de 20 como dice que se llama Camfer F20 ese viene en pellet o en migaja si es son pellets son micro pellets el primero es el Baby Chick ese trae coxidiostatos y mucha vitamina ese es un micro pellet muy chiquito lo doy del pollito desde que nace hasta un mes y pasando el mes lo empiezo a revolver con un poco de Camfer para que el pollito se vaya acostumbrando al cambio de alimento y no retirárselo brústicamente verdad y no se me vayan a adelgazar hay pollitos que no resisten eso va a dar cambio muy rápido y se los voy cambiando de muy poquito verdad para que se vayan adecuando al que es el Camfer F20 que es un pellet un poquito más grande el pollito ya se va llenando más y ese se lo doy hasta los dos meses ya después de dos meses hago el mismo procedimiento pero ya le voy revolviendo el cáncer el entrepelea purina que es que es un poco más agradable para ellos verdad porque tienen el sabor no se de melaza o de dulce verdad si no es muy fácil conseguir el alimento de Tom Nutrition no 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 se donde se puedan no hay muchos distribuidores si la verdad se batalla mucho aquí tenemos la facilidad que que una veterinaria lo trae y pues a él lo estamos presionando a que a que no lo tenga verdad que no se acabe o comprar suficiente para estarlos criando las personas que lo utilizamos verdad si martín viñeda te manda un saludo julio muchas gracias saludos también para el amigo martín viñeda de gilitla si dice alguien sabe por qué es tan difícil encontrar los murphy no sé si sepan porque dice aquí un amigo del público que le cuesta trabajo conseguir esos murphy vuelo los creaba es lo que tenía el murphy vuelo los criaba yo no sé si su esposa los siga criando se parece mucho a los radios si muy parecidos a los radios Héctor Vargas dice el alimento nugallo también es de lo mejor también si es buen alimento el chiste es conseguirlo si es difícil otro amigo del público dice que donde lo venden que no lo puede conseguir el encierro González 1 el cierreño González 1 un saludo Lauro Medrano David Asencio saludos David el señor Rubén Cortés Erasmo Ruiz Brian Gotti cuánto vale ese alimento preguntan este Julio el baby chick es un bultito de 20 kilos anda entre 600 y 650 pesos opa que es caro está bueno si y el camfer 20 que sigue aquí no lo manejan también es de 20 kilos no lo manejan de 320 a 380 lo llegan a dar está bueno Roy Regalado dice que si conoces al creador Manuel Fung si si lo conozco un saludo para Manuel Martínez Barrón otra vez el público pregunta donde tienes tu gallera en Tanquián de Escobedo San Luis Potosí la Huasteca Potosina este tu yellow más o menos de qué peso son más o menos de 200 a 2300 a 2400 lo máximo me salen son amarillos son amarillos o retintos si son amarillos uno que otro uno de 10 yo creo me llega a salir un poco más oscurito todo bien el alimento de bimifos es muy bueno también Luis Pablo Castro dice si también este Panchito y Jerry lo usan nos comentaban que si es bueno son buenas empresas este Pablo Escobar Barrera dice saludos de Los Cabos este Pepe Herrera dice como podemos contactar a Gustavo Sánchez amigo este pues mandándole un mensaje y también el día que otra vez que platicamos con él dio su teléfono bueno estaba viendo el programa hace tres programas creo este entonces ahí dio su teléfono Isauro Elizondo dice que que cruza este que cría Murphy él tiene Murphy ya me acordé ajá el profe Elizondo y tiene muy gallos muy finos el que preguntó por los Morphys Reinaldo Santos Julio dice que si puedes dar tu teléfono o solo por Facebook si claro que si mi número de celulares 489 100 87 25 pues ahí está amigos que si Chávez JC dice el alimento gallo de oro consideran que es bueno malo o regular pues a mi punto de vista es muy bueno es buena marca de Malta Clayton si 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 este César Garza Tijerina dice que si no vendes huevo fértil de los Kelso 20 mil de Slit Lizard la verdad no 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 nunca vendo huevo fértil solo animales después de 6 meses 7 meses Ángel Herrera dice que Gabriel Aso y Tomás Herrera tienen Murphy este José Liazar Trejo dice buenas tardes como usa el Red Cell y el combustible de vuelo el combustible de vuelo lo recomendamos los dos últimos días o sea un día anterior y el día del combate este un día antes 6 cucharadas en 100 mililitros de agua y de ahí dar 2 mililitros en la mañana y 2 mililitros en la tarde le va a dar mucha energía al gallo la verdad es que le da muy buena energía y le quita la sensación de hambre y el el Red Cell este nos dio una plática del doctor David y él dice que lo mezcla con el aminoproteín a partes iguales y que lo da así que con excelentes resultados en la postura por ejemplo dice que muy bueno así a mitad a 50 y 50 con muy buenos resultados este que tal el alimento de Red Force yo creo que muchos alimentos son buenos ¿no? si dice que hay un amigo en Washington que tiene los Murphy también dice Miguel Ángel Hernández dice el Red Force muy buen alimento José Jadem ¿cuál es la fórmula del combustible de vuelo? son grasas y carbohidratos de excelente biodisponibilidad Pepe Herrera dice disculpen la ignorancia ¿cuáles son los Murphy? ¿cuáles son? es una familia una raza que parecen radios hay quien dice que traían los radios traían de Murphy ¿alguna recomendación que les des Julio a la gente que quiere criar aves? pues lo más esencial verdad que se enfoquen realmente que definan que tipo de ave quieren criar y buscar en las sangres más ganadoras con personas confiables que los puedan orientar y que los que críen la cantidad que crean que pueden mantener de buena forma no nada más ponerse a criar a criar y no criar muy bien los animales hay que darles una muy buena alimentación desde pequeños sus vacunas vitaminas para que crezcan y desarrollen y puedan competir en buen nivel ¿verdad? si si fíjate que pues mucha gente está afortunadamente por el facebook y todo eso mucha gente pues está teniendo muchos sueños o sea quiere llegar a crear como la gente que cría en Estados Unidos y también como mucho creador en México entonces ahorita la verdad es que todos queremos emular lo que hacen los creadores americanos si claro una buena alimentación y buena sangre más que nada también cada vez es más importante tener pues la crianza como ya hay buena calidad de aves en todos lados entonces cada vez factores como la crianza como la alimentación este van a ser la diferencia ¿no? si claro una buena postura y todo dice el Cegar García dice buenas noches ¿cómo liga gallo sueder sobre gallina hatch? ¿es para julio? para julio si yo normalmente lo hago hatch me gusta aventar lo que cuando cruzo pata verde con pata maría o pata blanca normalmente me gusta echar el gallo el gallo o pollo o que sea pata verde para que defina más el tipo de patas ¿verdad? porque lo he hecho en formas albersas que es hembra pata verde y pollo pata maría pata blanca y pueden salir pollos patas chorreadas o muy muy diferentes el color de pies y cuando aviento un pollo o gallo patas verdes y gallinas patas blancas patas amarillas me define un poco más el color de sus patas patas amarillas pueden ser un poco acamalladas es por lo negro pero no me salen patas patajena que le dice mucho que un pata chorreadas no sé me define un poco más el color de patas más más bien detallado todos iguales si este preguntan que cruzas recomiendan para blue face pues es otro hatch entonces pues a lo mejor este lo que comenta aquí julio aquí este hay unas buenas gallinas quelsos o sueders depende de las cualidades que busque cada cada persona hay gente que nos gusta el animal rebatidor y hay gente que nos gusta el gallo cortador inteligente no tienes roundhead ahorita que hablas de gallos inteligentes no no creo roundhead que de tus líneas este tienen algo o algo parecido a la inteligencia de los roundhead o de los asiles pues mis mis kelso patas blancas son muy inteligentes muy cortadores esquivan mucho y cuando meten las patas pues a cortar son muy cortadores y claro mis búlicos todo al cuello siempre al cuello y se defienden de hecho mis búlicos casi no los chillo los aviento así tranquilito su cualidad pues es la inteligencia y el corte si porque ya ves que ahora mucha gente este busca la inteligencia si un gallo inteligente y cortador porque mucha hay mucho gallo muy fino y hay gente que que tiene gallo muy espectacular volador y pues ahora si que con eso los dañas mucho un gallo inteligente que no sea loco si tu no tu no amarras o sueltas no 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 nada más me dedico a lo que es la crianza y de hecho a veces me he involucrado que a cuidar una corrida o algo para jugar pero no normalmente yo a la crianza y siempre mando a cuidar mis gallos y un primo que es el que el que de mi confianza que es el que me anda amarrando ya desde hace unos años amarra y suelta un saludo para Vilo Hernández este porque empezaste con esta bonita afición pues ahora si que puedo decir que lo traigo en la sangre yo desde muy niño me iba con mi papá a los ranchos al rancho y siempre le lloraba verdad que un kikiriki un currito y me los compraba y lo tenia sábado y domingo el lunes se llegaba y me iba a la escuela y cuando regresaba mi mamá ya lo había regalado que ella no queria que criara nada que no tuviera gallos y que no se que y mas adelante mas grande pues ya me hice de mi primer gallo un tio me regalo mis primeras gallinas y ellos siempre estuvieron en eso de que no que no era algo muy bueno que mucha gente pues habia perdido ya sus fortunas o cosas pero le digo pues es algo que a mi me gusta yo no lo estoy jugando yo me encanta yo quiero sacar gallos y pues ahora si que les toco resignarse porque después mas adelante pues empezaron a ver que yo los vendia empezaba a vender todo y a criar mas y pues ya les entregué mi titulo de ingeniero soy un ingeniero en sistemas y y seguí dedicándome a eso estaba estudiando y estaba criando la verdad pues ahora si que puedo decir que lo traigo en la sangre toda la vida me ha gustado el gallo de pelea y y lo hago con con mucho cariño amor no se como se puede decir pero pues no podria yo dejar los gallos me encanta mucho es mi pasion la crianza eh hace rato nos comentabas de que tu hijo tienes un niño si tengo un niño de 5 años cumplió en diciembre le gustan los gallos si le encantan todos los animales también me lo llevo a la granja le encanta eso ah bueno los perros caballos todo le gusta que bueno que bueno Juan Dias dice un saludo para don Julio César Vázquez Castillo muy serio en sus tratos les recomiendo muy buenos animales muchas gracias Carlos del Toro dice buenas noches que le recomiendas a una persona que tipo de gallo le recomendarías a una persona que va empezando o que cruza pues mas que nada buscar gallos finos verdad que cumplan las cualidades que ellos quieren que es el gallo que el tipo que a ellos les gusta y pues no se un hatch con kelso un hatch suede giro con kelso depende que tipo de animal le guste a el verdad hay gente que le gusta jugar giros patas verdes hay gente que nos gusta jugar giros patas amarillas depende lo que el el tipo de color el tipo de gallo que le guste a veces me dicen oiga y que que gallos me recomienda pues depende que es lo que te guste a ti verdad puedo sacarte una percha de puros giros o puedo sacarte una percha de puros amarillos depende los cuales sean tus favoritos para que tu también te sientas a gusto si dice luis pablo castro yo tengo un hatch y la verdad los gallos con asil no lo han tocado y disculpa para los amantes del asil mis respetos si pues hay la verdad hay líneas muy buenas en hatch en sueder en kelso igual hay gente que le encanta lo asil este igual no le ha tocado un asil que en verdad pueda con el verdad para cada gallo hay un gallo dice un dicho en el palenque a veces tenemos un gallo que lo hemos ganado 3, 4, 5 veces y lo llevamos en una perche y que da la casualidad que es el más seguro y es el que pierde o sea para todo gallo hay un gallo si, si, si este cuantos lotes de reproductores tienes tengo 26 lotes y mas o menos cuantas aves tienes por lote cuantos le metes a cada gallo 6 mas o menos 6 5, 6, 7 pollas por gallo oh si este si utilizas bastante alimento si la verdad que si para reproductores que alimento usas doy reproductina de purina yo pongo luz la verdad estoy creando desde noviembre eche mis lotes tengo luz en mis corrales utilizo el reproductina de purina por las mañanas y en la tarde que prendo la luz la prendo anocheciendo que seria 6 y media 9 y media de la noche y prendiendo la luz aviento un poco de grano para que el animal se baje y se incite a rascar y a que el gallo las vuelva a pisar y eso está bueno pues muy bien julio pues la verdad es que te agradecemos muchísimo que hay estado con nosotros en este programa este si alguna vez llegas a venir acá a la ciudad de mexico eres bienvenido este para estar nuevamente en el programa este aunque aunque haya otro invitado aquí siempre serás bienvenido y y hacemos un lugar muchas gracias doctor igual acá tanquean cuando gusten tienen su casa si si muchas gracias bienvenidos espero saludarlos por ahí en algún inter exactamente ojalá los podamos ver en algún inter luego ahorita sigue Juriquilla y luego este creo que Pachuca verdad Pachuca en mayo si bueno si Dios quede por ahí estaremos pues te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros espero que la gente haya estado también igual de contento que nosotros este muchas gracias Julio gracias Julio gracias a ustedes a ustedes muchas gracias Dios los bendiga algo que quieras decir algo que algún saludo que quieras mandar pues un saludo para mi esposa que me apoya mucho en esto que hay veces que que no nos toca estar en en la casa todo el día o algo que nos aguanta a mi niño que le encanta esta pasión también si le gustan los este las aves los gallos a tu esposa pues al principio que empezábamos de novios pues no le agradaba mucho verdad porque pasaba mucho tiempo con en mi en mi crianza con mis animales pero pues ya se acostumbró también ya les agarró amor también está bueno no pues si muy bien pues este que bueno que comparte el gusto contigo y este y muchas gracias Julio no gracias a ustedes este pues nos estamos viendo y nos saludamos en algún lugar claro que si si Dios quiere gracias gracias Julio gracias hasta luego gracias amigos hasta luego gracias a Julio por haber estado con nosotros este le agradecemos muchísimo que compartas dio parte de su crianza si si un saludo para Francisco Burgos que nos estaba nos estaba saludando es el el doctor Burgos no Francisco Burgos Soria de este que estuvo también ya con su el doctor Burgos también hace alimento y caro si pero bueno alimento si no lo conozco como si el doctor Burgos es amigo del linceo montes y luego daba pláticas de 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 genética y eso muy bien de crianza sobre todo dice Javier Gutiérrez entrevisten a Chilo Rueda si amigos ya también ya lo invitamos no ha podido estar con nosotros pero ya ya lo invitamos a ver si lo localizamos Gerardo Cortés saludos cordiales desde Tlaxcala dice Luis Pablo Castro saludos don Silver saludos nos pregunta Pepe Herrera que día será en Querétaro en Curiquilla vamos a checarlo y se lo ponemos Raúl Jiménez a ver buena pregunta don Silver para usted quien es el mejor creadero de México hay muchos no me atrevería a decir quien toca hay muchos en la Huasteca hay muchos muchos eh yo creo que todos crían bien Proto Chintón Juan Greer todos ellos crían ya a un nivel bueno en la Huasteca y luego hay tantos lugares que hay yo creo que ofendería a alguien si no si digo quien si todos tienen muy buenos José Jadem dice del alimento avenia también es muy bueno es el del doctor Burgos ah si si se me fue claro que si como no si lo conocemos este José Luis Flores Silva cuando Carlos Costa ya lo ya le dije nada más que iba iba a salir este saludos galleros de San Juan de Guadalupe Durango Armando Zúñiga Jorge Soto entrevisten a Marco Flores Pérez este ya le ya le dijimos amigos pero me dijo que no que no le gustaba mucho este salir en público saludos de Tixla Guerrero saludos a todos los amigos entrevisten a RC fan tiene muy buenas aves también si es Noel este Jerka de Amin ya quedamos nada más que le habíamos dicho que para el 14 de febrero pero decía que lo cuelga su novia si si está en el programa no no va a estar peligroso que lo cuelgue ya lo va a venir si Pepe Herrera saludos este Bel Kenichi como se administra el aminoproteín dos mililitros por litro de agua durante siete días amigos este y descansamos tres semanas y luego otra vez o mucha gente lo da todas las semanas pero nada más dos veces al día Arsenio Perdomo ya lo entrevistamos ya estuvo aquí con nosotros dice Pepe Herrera los tres amigos y Jumper es el mejor de México en mi opinión muy bien la opinión de Pepe Herrera los garzas siempre han quedado bueno Ángel Herrera dice que que le vas a regalar el 14 de febrero que no sean flores se enoja su esposa dice ni flores ni besos Luis Pablo Castro dice Don Silver y Lalo López dice a lo mejor están siendo buenos creadores hay muchos creadores buenos Lalo tiene muy bueno tiene bueno Alejandro Payán dice gracias por transmitir Roy entrevisten a Manuel Fung así como no le vamos a decir él nos hace favor de comprar este vacunas entonces ahí en San Luis Potosí es médico veterinario Manuel Fung pues vamos a le voy a comentar como no con todo gusto Manuel Fung aquí lo vamos a apuntar este Yaceli saludos este han entrevistado a Natividad Asuna no lo hemos entrevistado Chávez JC pero también le vamos a decir con todo gusto Natividad Asuna quien más a mi gusto el que el IT decía hay otra opinión acá tiene muy bueno también digo no si hay un montón de creadores y crían a gran escala además no crían dos tres crían muchos si este José Luis Flores Flores Silva dice Don Silver que opina de cruzar Kelso de Jumper con Golden Black de Carlos Costa pues suena bien los Golden Black de Carlos Costa creo que son suéder con algo así con con prietón pues debe ser bueno son saques bien cortadores yo vi los de Carlos Costa los vi en Iguala cortadores me gustaron sí galles cortadores y él lo sabe poner en su punto José Froilán dice saludos desde Utah partido Utah partido Los Arrieros este quien dice saluden inviten a Benítez del partido Mexical ah Pepe si sería buena idea Pepe Benítez Pepe sí Pepe no lo encontramos está jugando el circuito saludé saludos Pepe saludé a Pepe Chico a Pepe el Junior y este que que muchacho joven y suelta suelta bien desde chiquito le gustaban mucho los gallos está él y estaba su hermano de no fue Pepe Benítez grande me decía Pepe Chico que va poco a los gallos que no le gusta ya desvelarse ya te empiezas a hacer viejito mi buen Pepe sí 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 hay que ir todos los días a los gallos en la noche Gilberto Rubalcaba Juárez saludos amigos excelente programa gallos de pelea de San Gilberto Ciudad Victoria Tamaulipas Israel González Abebelama Burrón también ya le dijimos pero no pudo la vez que le dijimos no pudo este Ángel Herrera a Randy Jomper para que platique Don Silver con él ya me lo he encontrado ya habla español ya ya se expresa que en español Alberto Barrera que si le puede pasar su celular Don Silver sí a él mío porque se lo quitó usted a él no su número de celular yo sé que yo dije el mío el Amu su número de celular que se lo puede dar 55 11 43 03 00 otra vez te lo repito 55 11 43 03 00 Alejandro Pantoja saludos desde Atlanta Oscar Macías saludos desde Aguascalientes Partido Cazadores este a Gerardo Gerardo Cortés hicimos entrevistar a Gonzalo Gonzalo Sandoval no no el colibrí ese ya lo buscamos en este cuando la marcha y no no lo encontramos va a empezar en decir ahí andaba nos dijeron y lo buscamos y no lo encontramos creo que se fue o se cambió de lugar falta invitación a los hermanos Juárez Blancas tal a los hermanos Blancas ¿ya los invitamos a don Silver? creo que sí pero no pudimos sí invitamos a Jaime Girón que juegan con él Hugo Blancas que es buen buen cuate a su hijo que está jugando había de venir su hijo cuando menos está joven y ya está suelta sus gallitos y lo hace bien en el palenque está bueno a Joel Flores el ganso del destierro farm dice que los entrevistemos a los hijos del difunto Tito Chapa sí que si pueden mezclar el aminoprotein con el coxi sí sí se puede que si pueden dar el aminoprotein directo al pico un mililitro sí se puede y funciona muy bien bueno amigos muchas gracias René muchas gracias José necesito gracias señor Silber muchas gracias está cansada señora del arjetreo de la mañana todos quedaron estresados y el doctor así todo despeinado y como si hubiera salido de la alberca sí estuvimos todos muy aquí yo llegué y vi mucha gente y dije ay caray ya me jataron y no eran los auditores y las auditoras está bueno pues nos vemos el próximo jueves amigos programa número 99 ahí se acerca el 100 que el martes estén pendientes Rancho La Cañada de los Juárez Blancas también Juárez eso que ya muy bien ya le dijimos a Bundio ese día también si hay que verlo y yo lo vi en el Inter no estaba él pie a su stand y no estaba para invitarlo si es muy amigo de Chofro y de Felipe de Felipe ahí ayúdenos amigos cuando Chofro dile a Bundio que nos que venga así y tráiganlo de las orejas al buen Bundio mándenle mensaje ahí a las personas que quieren que invitemos a muchos ya les dijimos pero tienen muchas cosas que hacer entonces igual ustedes insistan para que para que acepten el día que el programa exacto bueno nos vemos el próximo jueves gracias saludos 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 Gracias.